¿Qué fue el tiempo de la ley orgánica? Si bien se complicó un poco, la verdad que tuvimos excelente respuesta de todos, todos se conectaron, pudimos avanzar, que es lo más importante, en algunas más, en algunas menos, pero se avanzó, eso es lo fundamental. Y ahora que, bueno, tal vez evoluciona un poco la situación, empezamos a hacerlas presenciales, obviamente respetando los protocolos y las medidas sanitarias, pero arbitrando los medios para que quienes no puedan concurrir, por ejemplo ahora los representantes de Villa Mercedes, o si hay alguna persona que tuvo un contacto o es de grupo de riesgo, pueden participar de la reunión como si estuviesen ahí. La conformación de las cinco comisiones son iguales en el sentido que hay miembros del Superior Tribunal de Justicia, en todas, y después representantes de los colegios de magistrados, tanto de San Luis como de Villa Mercedes y Concarán, abarcando las tres circunscripciones, lo mismo con los colegios de abogados, es una por cada circunscripción, en cada una de las comisiones, y también del Poder Legislativo hay senadores y diputados, obviamente también está el Poder Ejecutivo representado, más allá de la coordinación que pueda haber, y un académico en cada una. En realidad esto empezó antes, esto de ir haciendo reuniones con sectores, no solamente involucrados al servicio de justicia, sino con otros sectores sociales, como vos decís, primero para ver qué percepción tienen de la justicia, esto es clave, porque la justicia puede funcionar bien, pero la percepción es importante. Entonces, esto se hizo hincapié antes, y ahora también se está haciendo, si bien hay un limitante ahora de que no podemos invitarlos a que vengan, que ese era el objetivo, invitar sindicatos, cámaras de comercio, universidades, lo que se está haciendo es reunirse para adoptar y ver qué sugerencias tienen y traspasárselas a cada comisión. Gracias.